PON A TUS DEMONIOS BAJO MI MANDO Y HABLARÉ VILOS ¿Me crees tan débil como para aceptar eso, Bihan? FIGHT Todo el que use el poder del infierno Está destinado a ser un dios entre los hombres Esperaba que nuestra alianza fuera más... ...mortal Todo en su momento, Shang Tsung ...mortal ¡Suscríbete al canal! ¿Deseas pelear conmigo? No pelearé. Te daré una golpiza.